bueno muchachos como están yo soy Lidia que el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el doble movimiento pero antes de empezar el vídeo muchachos los invito a que me sigan en mi página de Instagram acá está Lidia Show donde uno cuenta de Sean, de G4Now, Pavos Económicos, Netflix, Spotify y muchas otras cosas y pues como pueden ver aquí el logo de Team Nemesis y bueno que es Team Nemesis Lidia que es esto y que lo otro bueno muchachos Team Nemesis es un equipo que yo prácticamente pues estoy haciendo y obviamente para empezar a competir y todo eso ¿Cómo quiero? Hey Lidia que quiero participar, quiero entrar, quiero hacer las pruebas simplemente lo único que tienen que hacer es escribirme en la descripción del vídeo Lidia que quiero entrar y los datos que necesito serían como el pin, su nick, en donde juega, en Xbox o en Play, en GeForce o en Sound si tiene GeForce Premium o no Premium porque es muy importante ese aportecito ¿Ok muchachos? y bueno ese sería por ese ladito ¿Ok? por los que quieran como entrar al team pues Nemesis ¿No? entonces como pueden ver ya tenemos pues el logo y toda la vuelta pero un poco vamos empezando a hacer las pruebas y empezar a fichar gente ¿Ok? muy importante porque también me lo habían dicho y me lo habían preguntado y bueno tampoco yo tampoco pues les había aclarado esa partecita ¿No? bien muchachos, dejando eso atrás bueno hoy les vengo a enseñar el tema doble movimiento de Fortnite eso normalmente lo tienen los de mando y también los tienen por ejemplo teclados específicos esto pues lo hizo como más que todo famoso pues Pegot que es que tiene un teclado específico que puede hacer el doble movimiento los que no tenemos el teclado pues nos toca usar el siguiente programa para aclararles una cosa a los de Shadow como yo que uso Shadow el GeForce no tiene problemas en Shadow para hacer esto lo que necesito, lo que tienen que hacer esto es fuera de Shadow no lo vayan a hacer aquí en la PC de Shadow yo lo hago en la PC de Shadow ahorita mismo como pueden ver porque mejor calidad del video, 60 FPS para que ustedes vean mejor y porque a mi el verdad el PC mío se me traba muchísimo para hacer videos y pues aquí lo hago en 1080 y pues me desee mucho mejor entonces yo lo voy a hacer simplemente con mis pasos acá pero los de Shadow no lo pueden hacer en Shadow dentro del PC de Shadow sino dentro de su PC, su PC normal donde ahora en Shadow para que me entiendan Shadow Knacker porque no les va a servir porque literalmente están haciendo eso pues a la PC de Shadow y no lo están haciendo a su PC que es más importante para que pueda aplicarse el tema del doble movimiento bien, bien muchachos, simple van a descargar este archivo primero que todo darle créditos a Mr. Poro que es el youtuber que yo veo muchísimo la verdad es que me gusta mucho su canal bueno y sus videos también bueno sus directos y pues de él fue que vi el video entonces bueno, todos los créditos a Mr. Poro y también que no creo que vaya a ver el video pero bueno igualmente lo digo para que no me digan en los comentarios entonces ahí está en la descripción del video les voy a dar la descripción del video de él y también les voy a dar pues el link obviamente acá está el link de su link, perdón del doble movimiento ¿qué vamos a hacer muchachos? pues simplemente la vamos a abrir y nos va a aparecer esa carpetita que está acá o la vamos a extraer como quieran nos va a aparecer esa carpetita ¿qué vamos a hacer muchachos? vamos a abrirla y en lo que la vamos a abrir nos va a aparecer estos tres archivos REWAS que es el programa y otras cositas por acá ¿qué vamos a hacer? sencillo muchachos clic derecho acuntar como administrador vamos a abrir ese programa le vamos a dar en que sí y una vez aquí muchachos nos va a aparecer algo como esto aquí simplemente lo único que tenemos que hacer es darle aquí a Green Install le vamos a dar ahí y se nos va a instalar ese programita como pueden ver el programa se ve bastante pro en la fachada se ve bien pro aquí le vamos a dar donde dice Close vale y nos va a aparecer esto en el escritorio bien muchachos ahora lo que tenemos que hacer es darle clic derecho abrir ubicación del archivo y aquí nos va a aparecer esto aquí como en la parte principal del programa donde están los archivos y vamos a hacer la otra carpeta que teníamos que era la que acabamos de comprimir aquí donde dice Crack la vamos a dar a abrir y vamos a arrastrar ese archivo a la carpeta del archivo de REWAS o sea la carpeta propia la vamos a arrastrar acá nos va a aparecer reemplazar el archivo la vamos a dar en que sí le vamos a dar en continuar y ya como esperemos a que pues se reemplace que ya está todo reemplazado cerramos esto cerramos esto y estas las partecitas no se tienen que reiniciar si no tenemos el programa no va a aparecer no va a aparecer como pueden ver que reiniciar voy a reiniciar el PC y ya les explico que tienen que hacer ok bien mi muchacho ya una vez reiniciado su PC lo que tenemos que hacer simplemente es ahora abrir el programa y nos va a aparecer algo como esto aquí estamos este es el programa del que estamos hablando bien aquí que hay que hacer muchachos bueno simplemente aquí nos va a aparecer aquí en este caso nos va a aparecer con otra cosa pero usted le va a aparecer su teclado el que tenga si tiene un teclado mecánico PSG vuelve a aparecer un teclado mecánico y ya no se aparece si tiene otro pues ahí les aparece ok depende del teclado que tengan en fin lo que tenemos que hacer acá muchachos es simplemente aquí perdón si se acuerde todo bien disculpen aquí en la partecita acá va a aparecer todas esas cositas estas tres cositas aquí todo esto hay que ignorarlo vamos a agregar y en agregar vamos a colocar no se va a colocar yo líder por acá la vamos a dar en agregar y nos va a aparecer algo como esto aquí que tenemos que hacer muchachos aquí en la que hay un más la vamos a dar en el más y damos a donde dice import file vamos a dar los tres puntitos la vamos a abrir acá y aquí nos va a aparecer vamos a buscar la carpeta que comprimimos esa carpeta para que no se me pierda la que tiene los tres archivos en la partecita de acá donde dice doble movimiento la vamos a dar en abrir y bueno una vez cargado eso la vamos a dar en ok listo una vez colocado esto por acá la vamos a dar en aplicar y como pueden ver ya estaría aplicado cuando nos aparezca por acá remap es on perdón en inglés ya tendríamos el doble movimiento en geforce y en shadow mi gente muy importante eso sería todo muchachos no tienen que hacer más nada en el juego en la partecita de la entrada de ratón van a colocar muy importante fijar el mouse como entrada de ratón directa ¿por qué? porque de pronto un momento otro que pasa es que como les digo cuando ustedes están jugando les cambian mando teclado mando teclado mando teclado para que no pase eso simplemente lo que tienen que hacer es activar la entrada de mouse en los ajustes de Fortnite no es nada de otro mundo y los ajustes de Fortnite cuando se acomoda la accesibilidad ahí dice entrar ratón fija o sea como cara para que no pase este error y muchachos eso sería todo por el día de hoy espero que se usara el video yo fui lidera del doble movimiento si puedo les dejo un clip ahí de Fortnite del doble movimiento y muchachos nos vemos en un próximo próximo video yo fui lidera no olviden suscribirse al like compartir con sus amigos no olviden